¿Sabes que yo tengo un poquito de estas cosas? ¿En serio? Si le es infiel o no Porque no le creo a ellos, Elisa, para mí ellos Entonces, ¿quién está mintiendo? Tras su ruptura con Tony Costa, Adamari López ha seguido adelante con su vida Pero justamente en los últimos días ha resaltado que evidentemente siente la ausencia de Tony Costa Sobre todo cuando hay que hacer arreglos en el hogar Pero nuevamente Adamari ha vuelto a ser noticia Y precisamente fue porque estuvo señalando que se ha convertido en una experta en descubrir infidelidades Y que esto se debería a las experiencias que ella ha tenido en su vida Aunque no estuvo comentando exactamente a qué se refería Adamari López ya estuvo dando de qué hablar Y lo que más resultó inesperado fue la contundente respuesta que estuvo recibiendo por parte de Belín Beltrán Pero ahora Adamari estuvo siendo noticia Porque justamente mientras promocionaba una telenovela turca que será transmitida en Telemundo Fue entonces cuando la chaparrita más querida de México estuvo mencionando parte de la trama de esta telenovela Y estuvo resaltando entonces a través de un comentario su experiencia en detectar infidelidades Estoy viendo a ver qué es lo que pasa con Asia y si el marido le está siendo infiel Yo creo que sí, tú sabes que yo tengo ciertos conocimientos en estas cosas Entonces estoy averiguando si le está siendo infiel o no Pero fue entonces cuando se generó toda esta polémica Porque después de esa actuación de Adamari López Estuvo apareciendo una publicación a través de las redes sociales de Belín Beltrán Decía la verdad siempre sale a la luz Prepárate porque seré yo quien la cuente Aunque formalmente Adamari López nunca ha hablado de las razones que llevaron a su ruptura con Tony Costa Recordemos que en mayo del año 2021 cuando justamente se anunciaba este rompimiento en el programa Chisme No Like Aseguraban entonces que Tony Costa había sido descubierto por Adamari López Quien había encontrado unos mensajes de él muy subidos de tono en su celular con otro hombre Sin embargo más adelante los medios de comunicación estuvieron señalando Que esta posible infidelidad por parte del bailarín español podría haber sido con Evelyn Beltrán Pero meses más tarde la presentadora de hoy día estuvo hablando con People en español Y estuvo destacando que su ruptura se debió a cosas que ella ya no podía permitir De hecho destacaba que Tony Costa estaba al tanto de esta situación Porque él sabía muy bien cuál había sido la razón para que ella tomara esta decisión De hecho Adamari López le aseguraba a People en español Que era una situación que ya había pasado en otras oportunidades Y que por esa razón ella ya no podía permitirlo más Pero ahora con ese divertido momento que parecía muy inocente por parte de Adamari López Muchos han asegurado que era una especie de indirecta para el bailarín español Por eso quiero saber qué opinan ustedes al respecto Y si consideran entonces que definitivamente era un mensaje bien directo para Tony Costa y su actual novia O si piensan que ella simplemente estaba promocionando la telenovela turca Vayan dejando sus comentarios y por supuesto no olviden que también nos pueden ubicar En nuestra página de Facebook como Famous Close-Up